Van cayendo los días, como cae el otoño, como cae tu cuerpo y mi canción. Como cae el silencio del más dulce retoño, como cae lo que nunca cayó, como caen los versos que escribí para ti, como cae lo que un día sentí, como caen los momentos en que fui tan feliz, como cae mi voz lejos de aquí, como caen las batallas que emprendí, como cae el vigor que encambe en mí, como cae la esencia de la fe en la que creí, como cae la hora y el aquí. Van cayendo los días y este gris desaliento, como cae el tormento y el fulgor, como cae el anhelo y el fervor que alimento, como cae tendida la ilusión, como caen los miedos del que está por partir, como caen los lirios del jardín, como caen los sueños que soñé junto a ti, como cae la noche frente a mí, como caen las causas que parí, como cae el fervor que brota en mí, como caen sin respuesta las preguntas que escribí, como caen los dolores que sufrí. Van cayendo los días, como cae el rocío, como cae el hastío tras de ti, como cae el sentido de lo que tanto ansío, como cae de plano su raíz, como cae este mundo que pensé para ti, como cae la vida que hay en mí, como cae el averno de lo que padecí, como cae el misterio siempre al fin, como caen las cosas que viví, como cae esta sed que habita en mí, como cae al vacío el amor que nunca di, como cae en la nada lo que fui. Amén.